Música Si a mí me preguntas, ¿quién es mi muralista favorito del tiempo actual, contemporáneo? Yo te diría que Donald Trump. J.M., ya bájate del escenario, por favor. Digo desde el tiempo actual, porque el muralismo ha acompañado a las comunidades a través de la historia y este ha generado un impacto positivo y a veces como que no tanto, ¿no? Los rótulos políticos que nos maman. Yo vengo a Mexicali, una ciudad vecina de Estados Unidos donde hace un calor de amadres, en el que toda mi vida crecí viendo el muro que divide los dos países. Para mí no es nada nuevo, simplemente es algo más alto y por el acceso que tenemos a los medios y a Internet, es mucho más popular, pero es pura propaganda. El muro llega igual a Mexicali y el ritmo de vida de todos sigue igual. No pudimos evitar que pasara. Tenemos esta pared mamalona, dos metros más alta, pero te juro que es lo mismo. Tenemos que formar puentes para recuperar la unión que nos hace falta. Y estos puentes solo los vamos a lograr si llevamos este tema un poquito más allá de una queja o de una plática informal. Tenemos que manifestarnos, pero no de forma violenta, no de forma autoritaria, no bloqueando las calles por un día, una semana, como les mama chingarse entre ustedes. Entonces, tenemos que crear una revolución por medio del arte. Tenemos que recuperar la calle que ya era nuestra. Hay muchos muros grises allá afuera. Tenemos que borrar ese filtro sepia que nos ponen las películas gringas. Tenemos que hacer una revolución por la cual la gente se identifique. Estoy seguro de que todos podemos interpretar algo propio de esta obra. De esta otra, el arte es una manifestación pura de la actividad humana. Es un elemento esencial en el desarrollo y la evolución del hombre. Pablo Picasso dijo que después de Altamira, pura decadencia. ¿Quién no hubiera pensado que Pablo Picasso se iba a sentir insignificante tras ver estos muros en Altamira, España? La persona, personas, hombre o mujer de las cavernas que hayan hecho esta pintura. ¿Lo habrán hecho por satisfacción personal? Eso no lo podemos saber, pero sí sabemos el impacto que causó. Sí sabemos que 15 mil años después impactó de esa forma a una figura como Pablo Picasso. El arte genera identidad. Todos nos podemos describir con fotos, con libros, con películas, con música. Cuando empieza tu canción en la peda, que es lo primero que gritas, güey, mi canción es tuya, güey. Ya no le pertenece a Juan Gabriel o a Luis Miguel, ya es tuya. Hay comunidades como la huichol, que identificamos por sus patrones únicos. En Tijuana reconocemos al burro pintado de cebra como un elemento turístico de esa ciudad. Hay íconos que sin verlos por completo sabemos de dónde son y a quién le pertenecen. Yo a Mexicali lo identifico por su pinche calorón y la comida china, pero también por su nombre. Lo que cuando se me presentó la oportunidad, armamos este mural. Esta actividad generó en mí una adicción al muro, o más bien una adicción a ver qué tan lejos puedo llegar, pues en una ciudad con sed de identidad como Mexicali, la gente se adueñó de él y lo volvió suyo. Quiero recalcar que no todos los muros nos separan. A veces, con que no compartamos la misma opinión de la persona que tenemos a un lado, creamos una barrera. Es una clase de muro que nadie puede pintar. Por eso el muralismo tiene que ser tan impactante, tan cabrón y llegarte tan al fondo como para que la pintura se transforme en una idea. Muchas veces subestimamos el impacto en nuestras creaciones. A veces algo de tu día a día puede cambiarle la vida a otra persona de formas en las que no te esperas. Una vez yo venía saliendo de una clase de diseño con mi ilustrador favorito, el gilipollo. Nos puso un ejercicio a contrarreloj y en una hora teníamos que hacer un póster. Y yo me lo aventé en el iPad con el dedo y terminé. Fui uno de los primeros en terminar y al final de la clase. Su retroalimentación y su crítica me estimuló tanto que yo estaba súper contento. Estaba volando. Imagínate tu artista favorito dándote una crítica. No fue ni buena ni fue mala. Simplemente me puso atención. Fue un póster y yo me lo gané. Güey, no mames, güey, me gané el póster de gilipollo. Yo iba así en el metro con mi póster, lloviendo todos, todos tenían sujetota, pero yo iba con mi póster. Estaba en Ermita esperando el metro. Estaba todo lleno de gente y se me acercó un vato, así como de lado, ¿no? Y me dice, hey, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo dije, verga, ya me van a saltar, güey, en frente de todos, güey. ¿Por qué, güey? ¿Le doy el póster o qué pedo, no? Y le dije, va, suelta. Y me dijo, ¿vale la pena seguir viviendo? En chinga yo me saqué de pedo. Me quedé, ¿este drogado qué? Pues mejor, hazmela más fácil y róbame el cel, güey, o algo así, güey. Yo estaba tan contento con el póster en la mano que le dije, sí, vale la pena, vale la pena seguir viviendo. Yo basado en mi buen día, ¿no? Todos tenemos buenos y malos días, pero yo lo basé en un momento, en esa vibra de ese día. Él me dijo que acababa de perder a su esposa en un accidente de taxi justo esa mañana y su hija de seis meses estaba muriendo en el hospital. Lo acababan de despedir y el único dinero que tenía eran los ochocientos pesos que le habían dado por su celular. Si yo no respondía bien la respuesta, el vato iba a brincar de las vías. Yo no soy psicólogo de nada, yo no soy experto de nada, yo soy arquitecto, ni siquiera soy artista, ¿sabes? Pero esa vibra, esa felicidad que causó en mí haber hecho el ejercicio bien y que mi artista favorito tuviera las ganas de hacer bien su chamba, me dio a mí esa energía para quedarme con él, para pedir dos horas dinero en el metro para enfrentar el problema que tenía. Lo hice reír con las pendejadas que me salían de la boca y creo que lo más importante que yo me quedo con eso es que le hice saber que él no estaba solo. Él no estaba solo en medio de cientos de personas. Imagínate cuántos muros se habrá topado antes de toparse con un pendejo que traía un póster y que te dio una sonrisota en la cara. Es de este impacto del que les hablo. El mismo impacto que hacen del muro de Donald Trump un nuevo punto de decadencia, pero también se convierte en un nuevo punto de partida. Este elemento colosal, tributo al racismo y al rechazo, se convierte en un canvas en blanco donde miles y miles de artistas van a ir a plasmar su arte, van a dejar una parte de ellos en él, van a hacer lo suyo, van a causar un impacto para ellos mismos y para todos los demás. Se va a convertir en una obra en colaboración involuntaria. La gente va a pasar y va a preguntar, oye, ¿ese muro de quién es? Nadie va a saber. Nadie va a saber si es un JM, un Sanner, un JR, pero todo mundo sabe de quién es ese muro. Por eso digo que Donald Trump es el más grande muralista del mundo actual. Y ni siquiera se va a dar cuenta el cabrón. Yo sé que cuando termina un muro deja de ser mío, se vuelve de todos, así como el muro fronterizo. Sin saberlo nosotros firmamos las obras, pues cada uno de nosotros somos artistas de nuestra interpretación. Cuando ves una obra de arte, cuando te gusta, cuando no te gusta, cuando le mientas la madre, se vuelve tuya. Automáticamente ella tiene una parte de ella en ti y viceversa. Cuando nosotros enfocamos nuestra creatividad en función de las personas y de los espacios de la ciudad, convertimos el muralismo en una herramienta para mejorar y transformar nuestra vida. El ingenio colectivo, la flexibilidad y la adaptabilidad de la ciudad hacen que el ciudadano haga suyo un espacio. El arte que van a plasmar es aquello que nos une al mundo, que nos identifica, es aquello que nos acerca a las personas desconocidas. Esta se une al esfuerzo colectivo por solucionar retos globales. Así como a soñar con nuestro futuro y bienestar a largo plazo. En todos lados hay muros. ¿Por qué nos sorprende el nuevo muro fronterizo? ¿Por qué nos la pasamos hablando de esa madre y hacen renders y hacen crítica? Si de todos modos, si tú ahorita sales enojado de aquí con tu esposa, vas a ponerle un muro en medio, güey, no le vas a hablar como en dos días. Yo creo firmemente que el arte nos une. Y a veces, aunque no nos demos cuenta, formamos parte de ella. Y eso me hace preguntarme si los gringos están haciendo el muro lo suficientemente alto como para mantenernos divididos. Muchas gracias. Muchas gracias.